Las vueltas de la vida Face Healer, Naco Hererio Capriot produce Verdadera mierda Recuerda Cuanto más deberé cambiar mi realidad Para que sea todo cierto o no Aunque bastan las palabras nunca faltarán bastardos que no quieran ver caer Así que con fuerza pondré un puño en su cara pa' que aprenda Que las vueltas de la vida son vuestras y que duele el sueño de nada Después de tantos años ya por fin lo he conseguido Y ahora cuantos chupatulas se sienten arrepentidos No me tuvieron fe porque no son en cassette O porque estaba empezando y yo a ninguno le rogué Las vueltas de la vida siempre llegan con sorpresa Descúbrelo si quiere y armen su rompecabezas Yo me he estado odiando al mundo, sepa donde van mis piezas No me digan lo que es justo cuando tus mentiras pesan La confianza son mis sillas pa' caminar en tu fango Hasta un perro más puelento y vos puro pasáis ladrando Más modales tiene un chango, ya no sirve pa' este tango Tenís que superarte pero sin chupar el mango Me dice Killer, Naco Hererio, saben de qué están hablando Siempre piolas por la calle cuando están improvisando No me bajéis la música o andáis purosaviando Nico Abarca nos produce el track pa' que sigan hablando No, 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 no... Me andan poniendo el malo, te hace falta un escarmiento No, 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 no... Si es que sea poesía yo la invento Cuanto más deberé cambiar mi realidad Para que sea todo cierto O no, aunque bastan las palabras Nunca faltarán bastardos que no quieran ver caer Así que con fuerza Pondré un puño en su cara pa' que aprenda Que las vueltas de la vida son vuestras Y que no eres sueño de nada Nada que es perfecto si hasta un vaso se da vuelta Por si no te diste cuenta mi conciencia no está en venta Afecta el cómo y cuándo y dónde si es que corresponde Estoy llamando sin palabras escasas y nadie me responde Ayer fui el aprendiz pero ahora deja que te enseñe Que la humildad es un don que se refleja la intemperie Si estamos fuera de serie es porque no somos de fábrica Si conservo la calma la victoria será drástica Cuática la cosa cuando afino la gramática Las vueltas de la vida son de forma sistemática Necesito un impulso para quebrantar la estática Abuso de los límites, mentalidad magnética Con 27 hermanos ya vengo de vuelta El tiempo pasa y la naturaleza sigue estando muerta Sigue tirando de esas cuerdas que la vida es cerda No hay nada que pueda impedir que lo que gane es pierda Trabajar, descansar, despertar, caminar, transitar Porque las calles son frías Apuntar, escapar, confiar, recombiar De las cosas que te cora no se tira I, 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 I Que andas poniendo el malo te hace falta un escarmiento I, 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 I Si es que sea poesía yo la invento Cuánto más deberé cambiar mi realidad Para que sea todo cierto Aunque basta la palabra nunca faltará bastardo que no quieran ver caer Así que con fuerza pondré un puño en su cara pa' que aprenda Que las vueltas de la vida son vuestras y que no eres dueño de nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!